En la clase de hoy vamos a ver 10 libros, los mejores 10 libros para mejorar tu español y estos libros son para un nivel entre intermedio y avanzado. Si quieres ver cuáles son mis recomendaciones de los 10 mejores libros clásicos de la literatura en español, tienes que ver la clase de hoy con mi recomendación de los 10 libros para leer. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con todos los libros que voy a mencionar. También tienes un resumen de cada libro y un poco de información de los escritores, de los autores de estos libros. Te dejo el link en la descripción del video. Últimamente, uno de mis pasatiempos favoritos es leer, leer. Me encanta leer, particularmente antes de ir a dormir. Me gusta leer. Y bueno, te explico. Porque tengo niños pequeños y no queremos que vean demasiada televisión. Entonces, cuento un secreto. Se rompió la televisión en casa. No le cuenten a Oliver. Le dijimos a Oliver que la televisión está rota para que no vea tanta televisión. Entonces, prácticamente voy a leer. Leo. Ahora leo mucho y no veo tanta televisión. Y bueno, entonces, en una clase que hice hace unas semanas, te decía que una de las mejores formas de mejorar tu español es leer libros en español. Y muchísimos, muchísimos estudiantes comentaron que querían que hiciera una clase con una recomendación de libros para leer en español. Así que, como lo has pedido, hoy te voy a recomendar 10 libros que sí o sí tienes que leer en español. Leer libros en español es una buena forma de mejorar tu español porque te ayuda a aprender vocabulario nuevo y también estructuras nuevas y frases que usamos mucho en español. También algo importante para mencionar es que el lenguaje escrito es un poco más formal y eso puede ayudarte a poder aprender o entender el español un poco más complejo, con estructuras más complejas. Y no, si lo comparamos, por ejemplo, con el lenguaje oral que escuchas en conversaciones con hispanohablantes. Leer en español te va a ayudar también a pensar en español. Te va a obligar a tener que pensar en español sin traducir en tu cabeza. Porque cuando estás leyendo, luego de un tiempo, vas a notar que es demasiado, te lleva mucha energía tener que estar traduciendo en tu cabeza. Entonces, es una actividad que puedes hacer para dejar de traducir en tu mente y empezar a pensar en español. Pero, la pregunta del millón es, ¿qué libros puedo leer, Brenda? ¿Qué me recomiendas? Bueno, hoy te voy a recomendar algunos libros interesantes para mejorar tu español. Y estos libros quiero compartir contigo. Son quizás más para un nivel intermedio a avanzado. Y estos libros que he seleccionado son clásicos. Libros de lujo de la literatura española, ¿sí? Del español. Vamos a aprender un poco sobre los autores y también te voy a contar de qué se trata el libro sin spoilers. No hay alertas de spoilers. No voy a arruinarte nada de la historia de los libros. Muy bien, ¿estás listo? Comencemos. El primer libro del que quiero hablarte es el Don Quijote de la Mancha. Porque es considerada una de las mejores obras de la literatura universal, podríamos decir, internacional, universal. Es una novela muy divertida y entretenida que cuenta las aventuras de un hombre de clase media llamado Alonso. Él pierde la cordura, ¿sí? Se vuelve loco, después de leer demasiadas novelas de caballería. Caballería viene de los caballeros, ¿no? Como de Knights. Entonces decide adoptar la identidad de Don Quijote y salir en busca de aventuras con su asistente Sancho Panza. Y juntos viven situaciones muy locas y extravagantes. A lo largo de la historia se enfrentan a criaturas y se enamoran de unas campesinas. Así que es una historia muy interesante. Puede ser un poco difícil porque tiene un lenguaje muy antiguo. Vamos a hablar de Miguel de Cervantes Saavedra, que fue un escritor y soldado español que nació en Alcalá en el siglo XVI. Tuvo una vida muy interesante, llena de aventuras y dificultades. La mayor parte de su juventud la pasó en el servicio militar, luchando en varias batallas donde perdió una mano. Muy interesante, ¿verdad? Que haya sido escritor sin tener una mano. En 1585 fue capturado por piratas y pasó cinco años como esclavo en Árgel. De regreso a España continuó escribiendo y en 1605 publicó la primera parte de Don Quijote de la Mancha, que se convirtió en un éxito inmediato. Falleció en Madrid en 1616, poco después de la publicación de la segunda parte de Don Quijote. Dime, ¿has leído El Quijote de la Mancha en tu idioma materno? Sí, dímelo. Me gustaría saber en los comentarios. El siguiente libro que quiero recomendarte es Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. La novela Cien Años de Soledad es una historia épica que abarca un siglo completo. Desde la boda de José Arcadio Buendía con Amelia Iguarán hasta la maldición de Aureliano Babilonia. A lo largo de este tiempo conocerás a la familia Buendía que, bueno, funda el pueblo de Macondo. Siento que estoy hablando de Encanto. Está basada también en esta novela. La historia está llena de personajes increíbles que dejan su huella en las próximas generaciones. A través de la novela podrás reflexionar sobre temas profundos como la soledad, el amor, la guerra, la identidad cultural latinoamericana, entre muchos otros. Si te gusta la literatura que te hace pensar y mostrar otros puntos de vista, entonces Cien Años de Soledad es perfecta para ti. Gabriel García Márquez nació en Colombia en 1927. Fue el mayor de 11 hermanos y pasó gran parte de su infancia con sus abuelos maternos, quienes le enseñaron a amar las historias y las leyendas. Estudió Derecho y comenzó a trabajar como periodista y escritor en varios países como Colombia, Francia y España. Sabes que Derecho es abogacía para ser un abogado. El siguiente libro es El alquimista de Pablo Coelho. El alquimista es una novela que cuenta la historia de Santiago, un joven pastor que sueña con encontrar un tesoro. Después de tener un sueño que le dice la ubicación, dónde está el tesoro, Santiago decide dejar su vida atrás y empezar una búsqueda épica a través del norte de África y por el desierto del Sahara. En el camino, Santiago conoce a personajes maravillosos como un rey, un alquimista que lo ayudará en su búsqueda también de este tesoro. Santiago aprende muchísimas lecciones sobre la importancia de seguir sus sueños, la perseverancia y también la fuerza, de tener fuerza. Pablo Coelho nació en Brasil en 1947, comenzó su carrera como escritor en la década del 80. Una de sus mejores obras es El alquimista porque fue el que los llevó a la fama internacional. Gracias a esto, pudo publicar muchísimos más libros después. Además de ser escritor, también es músico y ha compuesto la letra para muchos cantantes brasileños muy populares. El siguiente, 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. 20 poemas de amor y una canción desesperada es un libro de poesía muy emotivo y apasionado que fue escrito por Pablo Neruda. En cada poema, Pablo Neruda nos muestra sus sentimientos hacia una mujer sintiendo la pasión, el amor, el dolor y también la pérdida. Uno de los poemas más interesantes es La canción desesperada porque habla de las emociones y sentimientos en el amor no correspondido de una forma muy especial. Si eres un amante de los poemas, debes darle la oportunidad a este libro. Definitivamente te lo recomiendo. Pablo Neruda fue un poeta, escritor y político chileno que nació en 1904. Su verdadero nombre era Neftalí Ricardo Reyes Vaso Alto, pero adoptó el nombre de Pablo Neruda como homenaje al poeta checo Jan Neruda. Neruda comenzó a escribir poesía desde muy joven. De hecho, publicó su primer libro a los 19 años. También ganó el premio Nobel de Literatura en 1971 por sus obras poéticas tan amadas por todo el mundo, pero sobre todo por la comunidad hispana. Dime en los comentarios si te gusta leer poesía. El siguiente libro es La ciudad y los perros de Mario Vargas Loza. Si no te gusta tanto lo romántico y prefieres algo más crítico donde se habla de justicia y libertad, este libro te va a encantar. La ciudad y los perros cuenta la historia de un grupo de adolescentes que estudian en un colegio militar de Lima en Perú. El libro se centra en cuatro personajes principales y sus luchas por sobrevivir en un ambiente hostil y competitivo. El jaguar, el líder de un grupo de estudiantes que se dedica al robo. El boa es un joven ingenuo, el poeta un estudiante solitario y apasionado por la literatura. Y el esclavo, un joven de origen humilde que trabaja en el colegio como sirviente. Los personajes enfrentan desafíos emocionales y físicos a medida que la historia avanza. Al mismo tiempo se revelan los secretos de cada uno de ellos. Mario Vargas Loza nació en 1936 en la ciudad de Arequipa en Perú. Él fue un escritor, periodista, político y profesor universitario que ha recibido un montón de premios y reconocimientos internacionales por sus obras literarias. En el mundo literario se lo considera uno de los escritores más importantes y respetados de Latinoamérica. La siguiente recomendación que tengo para ti es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. La Casa de los Espíritus es una novela que cuenta la historia de la familia Trueba durante varias décadas en un país ficticio de América Latina, un país falso. La historia se centra en tres generaciones de la familia y en particular en las mujeres que luchan por encontrar su lugar en el mundo dominado por hombres. La historia comienza con el jefe de la familia, Esteban, que busca construir una fortuna y poder político en su país. En el camino se enamora de Clara, que posee poderes místicos y espirituales. Juntos, Esteban y Clara tienen una hija que se llama Blanca, quien se enamora de un revolucionario socialista, Pedro III García, y bueno, que desafía las creencias políticas de la familia Trueba. Isabel Allende es una escritora chilena nacida en Lima, Perú, en 1942. En 1942, ella nació en Lima, pero su padre era un diplomático chileno y ella siempre se consideró chilena porque vivió allí la mayor parte del tiempo. Debido a algunos problemas políticos, Isabel se vio obligada a irse de Chile y vivir en otros países de América Latina. Empezó su carrera literaria con La Casa de los Espíritus. Tuvo tanto éxito que se tradujo a más de 35 idiomas y se llevó al cine. Después de esta obra, se dedicó a ser escritora de tiempo completo y creó otras obras maravillosas que hablan de la identidad, la familia, el amor y la justicia social. Ha sido reconocida en varios premios y honores, incluyendo el Premio Nobel de Literatura de Chile y la Medalla Presidencial de la Libertad en los Estados Unidos. También es conocida por su activismo social y ha apoyado a diversas causas como los derechos de las mujeres, los derechos humanos y la justicia social. Mi siguiente recomendación es Desolación de Gabriela Mistral. Desolación es una colección de poemas muy significativa en la historia literaria chilena. Gabriela Mistral quería reflejar sus experiencias personales y emocionales, especialmente la soledad y la tristeza que experimentó en su vida. El libro está organizado en tres partes diferentes. Cada una tiene temas y sentimientos diferentes. En la primera sección, la oración de la maestra, habla sobre su trabajo como maestra y su compromiso con la educación de los niños. En la segunda sección, los sonetos de la muerte, habla del amor, la muerte y la pérdida. Y en la tercera sección, Desolación, trata temas relacionados con la soledad, la desesperación, mientras busca un camino hacia la esperanza. Gabriela Mistral fue una mujer extraordinaria que hizo cosas importantes en diferentes áreas. Muchas generaciones de todo el mundo han estudiado sus libros y sus poemas. Pero además de su carrera literaria, también se destacó por su compromiso con la educación y la justicia social. En su trabajo como maestra, luchó por mejorar la calidad de la educación en las áreas rurales y por el bienestar de los niños. Como activista, trabajó por el derecho de las mujeres y los niños. Y como diplomática, se enfocó en promover la paz y la igualdad en todo el mundo. Gabriela Mistral fue una verdadera líder y un ejemplo a seguir para muchos. El siguiente libro es Rayuela de Julio Cortázar. Rayuela es una obra por completo diferente a otras porque no es lineal. Y el lector puede decidir el orden en que quiere leer los capítulos y así puede crear una experiencia única de la obra. La historia sigue a Horacio, un escritor argentino que vive en París. Él busca un nuevo sentido a su vida. Se obsesiona con una mujer llamada Maga y nos presenta sus pensamientos y sus experiencias. Julio Cortázar fue un escritor argentino-francés nacido en Bruselas en 1914 y falleció en París en 1984. Es considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX y un líder del boom latinoamericano. Además de su carrera literaria, Cortázar fue un activista político y promotor de los derechos humanos y de la cultura latinoamericana. El siguiente libro es El Aleph de Jorge Luis Borges que cuenta la historia de un hombre enamorado de una mujer casada que muere. Después de su muerte, el hombre conoce a su primo quien le muestra un punto en el espacio llamado El Aleph que le permite ver todas las cosas del universo simultáneamente. Al mirar hacia El Aleph, el hombre tiene una experiencia reveladora que lo libra de su amor por la mujer. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina, en 1899. Desde muy joven mostró gran interés por la literatura y en su adolescencia aprendió varios idiomas y se familiarizó con las grandes obras de la literatura universal. Durante gran parte de su vida, Borges se dedicó a la escritura y a la enseñanza. Fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina y dio clases en varias universidades, incluyendo la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Harvard. Desafortunadamente sufrió problemas de salud, incluyendo la ceguera, si se quedó ciego, la ceguera progresiva que los llevó a desarrollar una forma única de escritura en la que dictaba sus obras a su secretaria. Recibió muchísimos premios a lo largo de su carrera, incluyendo el premio Cervantes y el premio Internacional Alfonso Reyes. El último libro es El amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez, un clásico. El amor en tiempos de cólera cuenta la historia de amor entre Florentino Arisa y Fermina Daza, en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, en los siglos XIX y XX. Florentino se enamora de Fermina desde que la ve por primera vez, pero ella se casa con Juvenal Urbino, que es un médico de la alta sociedad. La novela habla del amor, también habla de las vidas, de la sociedad en la que viven, y también habla de temas como la vejez, la muerte, la identidad y la soledad. El libro hace referencias a la epidemia de cólera que sufrió la región y la construcción del canal de Panamá, que es muy interesante. Esos son algunos libros que quiero recomendarte, que son clásicos de la literatura hispana y que son de renombre. Son muy conocidos a nivel mundial, que puedes leer en español para mejorar tu español, pero son de un nivel intermedio a avanzado. Si quieres, puedo hacer una recomendación de libros un poco más básicos o de nivel básico a intermedio. Dime en los comentarios si quieres que haga otra clase con una recomendación de libros de un nivel un poco más bajo. Muchísimas gracias por ver la clase de hoy. Dale un like si te gustó. Suscríbete al canal si eres nuevo por aquí. Y te dejo toda la información de mi programa The Spanish Fluency Club en la descripción del video. Muchísimas gracias por venir a la clase de hoy. Y nos vamos a ver en la próxima clase. Dime si has leído algunos de estos libros o qué libro vas a leer. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima clase. Adiós. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!